cómo opera una sustitución de empleador y sus tipos soy cristiana mestegui a ver primero diferenciamos la sustitución de empleador con finiquito y sin finiquito la con finiquito nos ya de una vez la desechamos porque no tiene utilidad práctica viene del decreto supremo 1592 artículo 8 por la cual se hace finiquito pregunta para que haría sustitución de patrono a otra empresa si pudiera ser una con un contrato nuevo listo pero con finiquito desechado veamos el que es infiniquito del artículo 11 de la ley del trabajo y sus características uno porque lo harían por razones contables por razones estratégicas por razones empresariales típicamente grupos empresariales donde necesitan generar gasto en otra empresa o tal vez dividir riesgos o tal vez subespecializarse en algo ejemplo que una importadora de vehículos decide que todos sus mecánicos se vayan a una empresa nueva del mismo grupo es un ejemplo bien segundo se hace un contrato laboral nuevo en la nueva empresa mejor sin poner nada de la sustitución de patrono porque al momento del refrenado quien te refrende puede no conocer no no va a conocer de estas cosas como que a mí me preguntarán cómo funciona la gravedad en plutón no hay forma que el inspector laboral tenga conocimiento porque no tienen capacitación suficiente por tanto mejor de cero pero con carta se soluciona distinguido colega bienvenido a la empresa se va a respetar el convenio de sustitución de patrono por el cual se le está dando la antigüedad prometida desde la relación antigua para efectos bono de antigüedad vacación e indemnización y respecto a vacación dos subtemas la vacación en cuanto a escala de vacaciones y la vacación en cuanto a días de vacación que han pasado tercero tiene que haber una un convenio de sustitución de patrono lo tenemos a la venda cuesta 70 bolivianos por el cual firman trabajadores empleador antiguo empleador nuevo con todos los derechos obligaciones y detalles pero no sólo hagas el convenio de sustitución grupal por si algo le pasaré porque alguien quisiera anular firmas el mismo documento a nivel individual porque igual tiene que haber acuerdo de partes y uno puede obligar a una sustitución de patrono bien firmado el convenio se hace el traspaso del cúmulo del conjunto de finiquitos no pagados sólo calculados de la empresa antigua la empresa nueva para que sobre esa base la empresa nueva empieza a hacer su cúmulo nuevo entonces se pasa dinero más no se paga los interesados con lo cual finalmente se hace la baja a la caja de salud para reingresos y es la misma caja típicamente se hace así es muy raro que grupos empresariales lleven sus riesgos diferentes cajas de salud entonces se hace un reingreso si fuera caja nueva es una afiliación nueva su baja ante la gestora de pensiones para su reafiliación en la otra empresa solucionado tip de éxito respecto a esta práctica llamada sustitución de empleador diferenciar la sustitución con finiquito de la sustitución sin finiquito si te sirve el vídeo guárdalo compártelo coméntalo ameste y asesores laborales relaciones laborales de productividad y de confianza